Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Bernabé Reyes Erick de la Universidad Nacional Autónoma de México y hoy vamos a hablarles del tema llamado conciliación bancaria. Esto para la asignatura dictamen a los estados financieros que nos imparte el profesor de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán, el doctor Argenis Iván Mejía Chavarría. Bueno, para empezar tenemos que definir el concepto de conciliación bancaria. Que la conciliación bancaria es el proceso de comparar los movimientos registrados en los libros de tu empresa frente a los asentados en el estado de cuenta que tu banco te envía. Esto con el objetivo que consiste en determinar si la información coincide para llevar un control preciso de tus finanzas. Bueno, para explicar el tema de las conciliaciones bancarias, tenemos que este es un tema que nos sirve muchísimo en la escuela y en el ámbito laboral. La conciliación bancaria se realiza principalmente con el estado de cuenta bancario, esto contra el estado de mi cuenta en libros. Donde los importes tienen que coincidir, ¿qué pasa? En la contabilidad a veces nos encontramos con ciertas diferencias y en la práctica es común que no coincide el importe del estado de cuenta bancaria o en mi contabilidad para la entidad. Para entrar un poco más en contexto, tenemos que bancos es una cuenta de activo para la empresa. Y para el banco va a ser una cuenta de pasivo, ya que es una obligación que el banco tiene con la empresa. Esto porque, por ejemplo, una empresa si te quiere dar de baja mañana, el banco le tiene que entregar este importe a las empresas, el importe que tenga en el banco. Y desde el punto de vista de control interno de auditoría, se recomienda que las cuentas sean llevadas correctamente y siempre se recomienda que se lleven conciliaciones bancarias de todos los pagos que posee aperturada la empresa con todas las instituciones bancarias que tenga aperturada. Todos los meses debemos efectuar o se debe efectuar una conciliación bancaria por la importancia que tiene y por el movimiento que tiene el efectivo y el banco. En las operaciones cotidianas de la empresa, como podemos ver, esto porque en la contabilidad la cuenta que más se mueve va a ser bancos con respecto a operaciones que se originan, como lo mencionábamos antes, bancos para lo que es la empresa y bancos para la institución bancaria. Bueno, una vez ya definido qué es una conciliación bancaria, vamos a pasar a un caso práctico para que podamos entender mejor cómo se realiza dicha conciliación. Y tenemos en dicha práctica que la empresa industrial de México SADCB. La empresa industrial de México SADCB necesita verificar que realmente los dos durante el mes coincidan con la información que les arroja el banco y para ello se pide realizar lo siguiente. Inciso A. Identificar cuántos movimientos se tuvieron durante el mes de septiembre de nuestra contabilidad y por parte de los bancos. Inciso B. Identificar el número que se tuvo durante el mes por parte de mi contabilidad. Inciso C. Identificar el número de movimientos que se tuvo en mi estado de cuenta. Inciso D. Realizar la conciliación bancaria. Nota. No se nos emitió factura por comisión bancaria. Y pasamos a que tenemos la siguiente información. Nos dan las siguientes facturas de la empresa. Donde podemos ver su folio fiscal, el proveedor, el número de factura o la referencia, el RPC, el contribuyente, la hora en la que fue emitido. Y esto lo podemos cotejar con que tenemos la información de su total, su IVA, el total, el concepto, la forma de pago, así como observaciones, y si se puede cancelar, sigue vigente. Y también tenemos como información el estado de cuenta, en este caso del Banco Santander, el primero al 31 de diciembre. Aquí tenemos facturas que podemos decir se emitieron en todo el mes de diciembre y el estado de cuenta que nos arroja el banco del primero de diciembre al 31 de diciembre. Esto porque a veces nos arrojan estados de cuenta a una fecha de corte, pero es recomendable hacerlos mensualmente, ya que para cerrar el ejercicio debemos hacer estas conciliaciones bancarias para reflejar que realmente lo que tenemos en nuestra contabilidad coincida con lo que nos arroja el banco. Y para eso tenemos este estado de cuenta del Banco Santander que nos dice el número del movimiento, igual la fecha, el concepto, los cargos, los abonos y el saldo final. Bueno, vamos a ir a la práctica. En primera instancia dice identificar cuántos movimientos se tuvieron durante el mes de enero, en este caso va a ser enero, porque nos está arrojando un estado de cuenta de enero por parte de nuestra contabilidad y por parte de los bancos. ¿Cuántos movimientos se tuvieron durante el mes de enero por parte de nuestra contabilidad y por parte de los bancos? Después vamos a identificar el número que se tuvo durante el mes por parte de mi contabilidad, identificar el movimiento que se tuvo en mi estado de cuenta y realizar la contabilidad bancaria. Para ello vamos a copiar lo que tuvimos en nuestra contabilidad, que esto es lo que tuvimos en nuestra contabilidad. que en este caso lo pegamos en la hoja de la contabilidad y aquí tenemos las facturas. Ya una vez que tenemos aquí las facturas, también vamos a realizar, a requerir el estado de cuenta y esto lo vamos a pasar en nuestra hoja de conciliación. Lo que tenemos aquí en nuestra contabilidad es lo que vamos a pasar aquí a nuestro papel de trabajo. Aquí vamos a identificar las facturas y los estados de cuenta. Ok. Para empezar, tenemos que, para realizar esta conciliación, vamos a, se nos dice que identifiquemos el número de partidas por lo que vamos a, aquí, poner póliza. Así como, los datos que nos arrojan también es la fecha, es importante. El RPC para acotejar que en nuestro estado de cuenta, pues, tener un reflejo de qué proveedor fue, la razón social, que a veces en nuestro estado de cuenta también este se refleja con qué empresa fue, o nos puede ayudar el concepto, el subtotal, el IVA y el total de pago. Bueno, de mi contabilidad, vamos a buscar este, aquí nos dice, vamos a pasar los datos, vamos a requerir la fecha, copiamos la fecha, así como también es importante el RFC del proveedor. ¿La razón social o el concepto de las facturas? ¿La razón social o el concepto de las facturas? El subtotal, el IVA y el total de pago. Y ahora vamos a ocupar el estado de cuenta, que esta información se nos da en la práctica. el estado de cuenta. Copiamos el estado de cuenta. Aquí. y nos dice que en la práctica, que tenemos que identificar cuántos movimientos se tuvieron por parte de nuestra contabilidad, y por parte de los bancos. entonces aquí podemos decir que esta es la póliza, la factura 1, o la factura 1. Aquí formulado nos dice que tenemos 18 movimientos en nuestras facturas o en nuestra contabilidad. y en el estado de cuenta tenemos que identificar sí. bien y sí ¿Qué pasa? más que porque no tengo pero aquí es bueno en el lugar en los dos por ejemplo allá en el 40 amplify. en muy Instagramます. Aquí холодill Dollar到了. he myself ha wait anyway type what municipal farn de parador turístico que fue diésel y lo vamos a acotejar en nuestro estado de cuenta aquí nos dice que fueron 13 mil y efectivamente realizamos el matcheo lo colocamos de un color para que se nos sea más fácil identificar dicho movimiento 13 mil 13 mil 13 mil y ahora tenemos que tenemos este tuvimos un movimiento del infonavit por 2697.20 así como también tenemos un movimiento del infonavit por 2697.28 y aquí abajo podemos ver que es una aportación sobre el crédito infonavit por 2697.28 lo que quiere decir que nuestro movimiento si corresponde aquí igual corresponde nuestro movimiento lo vamos a enlazar tenemos una factura de diésel por 13 mil y abajo al parecer del mismo proveedor tenemos otra por 16 mil matamos a dos pájaros de un solo tiro y matcheamos las dos facturas comprobando que este importe es el que corresponde a mi conciliación y aquí tenemos una factura de un centavo pero pero y aquí en nuestro estado de cuenta no logramos identificar dicha factura entonces pues es por un centavo aquí una suscripción por aspel que si logramos identificar y vamos haciendo la conciliación aquí hay otra factura de gasolina por 16 mil vemos que el importe realmente corresponde que más tenemos seguro de AXA seguros por parte de la empresa por 833 y de esta forma vamos realizando la conciliación vamos viendo que los importes cotejen aquí otra factura por 412.23 muy bien otra vez aquí vemos un movimiento por 0.01 no 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 y aquí como podemos observar ya los movimientos pues se empiezan a aparecer uno de Bachoco por 200 esto para el fin y ya podemos identificar para que se nos sea una forma tenemos 287 mil 34 6 mil 1070 4 mil 500 y una de 432 que esa no está pero aquí ya vemos que en mi contabilidad las tengo y estas las marco en mi estado de cuenta que es lo que tengo coinciliado conciliado y ahora aquí vamos a para realizar este mejor todo esto o un mejor detalle vamos a poner una en una columna total total contabilidad total bancos diferencias ok vamos a resaltarlos de un color negrita para que para que se vea mejor y aquí tenemos vamos a sumar todo lo que tuvimos en nuestra contabilidad que son todos estos movimientos contra lo que tuve en bancos que en este caso es lo de mi estado de cuenta entonces hacemos la suma con esta fórmula de excel que es muy práctica de la autosuma y podemos ver que tenemos una diferencia agarramos el importe más grande de 432.79 y ahora como podemos ver aquí nos encontraron tres movimientos que son por 0.01 centavos y aquí tenemos 432.79 aquí podemos ver que falta una factura que es por una comisión bancaria pero si nos regresamos a nuestra práctica dicen no se emitió factura por comisión bancaria esto porque es algo que el banco no te puede facturar y como tal por usar su cuenta a veces te cobra un importe y ese importe pues no necesita factura porque simplemente es un comprobante que te estás usando te estoy cobrando por usar este porque tú tengas tu dinero al mes y pues no lo vamos a ver reflejado entonces quiere decir que en nuestra conciliación este movimiento va a estar bien y ya lo tenemos identificado entonces solo vamos a aquí podemos este poner que esa agregar vamos a agregar lo que vamos a hacer es agregar ese pago manualmente comisión bancaria 432.82 432.82 y lo vamos a agregar aquí al total y ahora tenemos una diferencia un poco más este más pequeña menos significativa ok tenemos una diferencia menos significativa que son .3 centavos y para conciliar todo esto tenemos que un servicio de facturación por hcbc institución a lo mejor se requirió se requirió se hizo este pequeño gasto por una factura que en un establecimiento no correspondía a nuestro banco y pues nos explicaron se le va a hacer un cobro y pues no es muy significativo entonces tenemos que es de un centavo y pues no no es este algo muy importante una diferencia significante aquí también en estas dos facturas se nos cobró probablemente por la comisión de a veces utilizan este un este algo para realizar estos pagos por las transferencias que se hacen y mercado pago o algo así y pues esa diferencia la marcamos y no la vamos a tener en nuestro estado de cuenta pero logramos este identificar que que ya que ya las tenemos no es tan necesario agregarlas manualmente pero con el fin de tener este todo todo a la par vamos a agregar estas tres aquí le agregamos que pues es este y le ponemos comisión 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 por uso por pago y aquí en nuestro total de bancos vamos a tener que tenemos todo coinciliado tal cual como nos lo dijo la práctica podemos ver que en mis facturas que es mi contabilidad y en mi estado de cuenta bancario no tengo diferencias realmente está conciliado todo y esto es correcto todos estos movimientos pues como podemos ver una conciliación nos va a servir en la práctica en lo laboral porque es encontrar que yo no tenga diferencias y y pues si tenemos diferencias en este caso ya las identificamos y pues más que nada es revisar todo como hace rato que no nos aparecían lo de estos 432 la comisión bancaria pues nosotros ya obviamente pues sabemos el contexto y por qué no se hace el pago y así queda la conciliación bancaria como conclusión la conciliación bancaria es crucial para garantizar que los registros financieros de una empresa coincidan con los registros bancarios lo que ayuda a identificar y corregir discrepancias garantizando así la precisión y confiabilidad de la información financiera esto que nos quiere decir que lo que tengamos en nuestra empresa son los movimientos correctos que tengamos con el banco y podemos si vemos diferencias corregir tal vez con una factura que tuvimos mal o una factura que todavía está en proceso todavía está en tránsito y pues así le damos precisión y confiabilidad a la información financiera muchas gracias eso es todo que no 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 nada no ni que Gracias por ver el video.